muy muy buenas aquí comienza el tutorial de java vamos a hacer una explicación desde cero del lenguaje vamos a verlo de manera muy sencilla rápida y fácil para ello además trabajaremos con el entorno de desarrollo eclipse bueno antes de continuar deberíamos de llevar a cabo la instalación del lenguaje java y en este punto es donde aparecen dos conceptos que están relacionados ante sí uno es el jre y el otro es el jdk el jre por el acrónimo java runtime environment es un paquete preparado para poder llevar a cabo la ejecución de programas o clases ya compiladas por lo tanto nos es útil en aquella máquina en la que queramos lanzar la ejecución de un programa que ya está preparado por otro lado el jdk el java development kit el kit de desarrollo de java es un kit que incorpora tanto la posibilidad de ejecutar como de compilar clases y programas de acuerdo entonces en nuestro caso nos va a ser necesario el uso del jdk dado que vamos a llevar la previa compilación de una clase y su posterior ejecución como decía antes en una máquina en la que vamos a trabajar solamente la ejecución de distintos programas sería suficiente con disponer del jr a continuación lo que vamos a hacer es llevar a cabo la instalación de ese jdk posteriormente ya veremos a cabo una instalación del entorno de desarrollo eclipse y al finalizar el vídeo comprobaremos si esa instalación del jdk ha sido correcta para poder proseguir con siguientes vídeos de manera que en este mismo momento procedemos a instalar el jdk es tan sencillo como acudir a la página oficial de java propiedad oracle e indicar que vamos a buscar el jdk bajamos hacia abajo y buscamos nuestra distribución para nuestro equipo en este caso vamos a trabajar con windows y lo que yo voy a hacer es descargar el instalador una vez que se descargue este instalador llevaremos a cabo la instalación del jdk y posteriormente realizaremos el mismo proceso con el entorno de desarrollo eclipse a través de su página oficial vale ya lo tenemos por aquí comienzamos con él con el setup bueno nos indica que nos va a guiar a través de la instalación del jdk versión 17.0.1 indicamos que siguiente establecemos la ruta de instalación en este caso la instalación es correcta yo esta ruta me parece bien siguiente y esperamos a que copie todos los ficheros y extraiga el instalador vale en este punto nos indica que el jdk se ha instalado correctamente y que en siguientes pasos podemos ver tanto tutoriales como la documentación de la api guías de desarrollo y otras notas vale por aquí cerramos de modo que al parecer la instalación ha sido un éxito y ya estaríamos preparados tanto para compilar clases y programas java como para ejecutarlos estos dos procesos el de compilación y ejecución son diferentes y por lo tanto debemos tener en cuenta que implican diferencias a la hora de la verdad cuando nosotros trabajemos con el entorno de desarrollo cuando trabajemos con eclipse estos dos procesos se van a hacer en tan sólo un en tan sólo uno de manera que van a estar integrados y visualmente para nosotros como si fuera uno pero bueno es importante conocer la base de estos dos procesos de manera que acudimos y indicamos los siguientes comandos java c guión versión este comando me va a obtener la versión del compilador de java es decir me va a comprobar si ese jdk está instalado correctamente y me dice que sí que tengo instalado java c la versión 17.0.1 podría ser que yo haya instalado un jr en vez de un jdk y a la hora de hacer este este comando no me debería reconocer el comando dado que el comando java c me permite compilar clases java y eso únicamente lo puede hacer el jdk sin embargo el siguiente comando el java espacio guión versión sin el c java secas lo puede ejecutar tanto el jdk como el jre en este caso me dice que lo mismo la 17.0.1 y el jre aquí está java runtime environment vale estos son los dos comandos que nos permiten tanto la compilación de un programa java como la ejecución del mismo en este caso si nosotros dispusiéramos de un programa que estaría almacenado en un fichero y que se llamaría por ejemplo prueba la compilación de ese fichero sería de tal manera prueba punto java todos los ficheros códigos fuente antes de ser compilados tienen la extensión tipo punto java y procederíamos en este caso me dice que error porque en el fichero en el que nos en el directorio en el que nos encontramos no tenemos ninguna ninguna clase de prueba y es decir no tenemos ningún fichero prueba punto java una vez que que hayamos compilado una clase el siguiente paso sería utilizar el comando java y en este caso utilizaríamos el mismo nombre que la clase pero ya no sería una extensión punto java y sería una extensión punto clas es decir este es el archivo binario que se ha generado después de compilar esa clase punto java si si todo se ha efectuado correctamente y a través del comando java espacio nombre de la clase punto clas llevaríamos a cabo la ejecución evidentemente a mí tampoco me va a encontrar un un fichero punto clas y por lo tanto me indica que no se ha podido cargar la clase principal prueba y me causa una una excepción que ya veremos más adelante para qué sirve bueno alcanzado este punto tenemos instalado el jdk es decir ya tenemos el lenguaje el lenguaje java preparado y procedemos a hacer la instalación de eclipse por lo tanto eclipse descargas y descargamos la última versión en este caso vamos a utilizar x64 y procedemos a descargar del ejecutable bueno otros 113 megas al igual que el jdk son son instaladores de un peso ya considerable de más de 100 megas pero bueno la fibra hace su trabajo muy bien en este caso llevamos a la ejecución del instalador esperamos y utilizamos yo voy a llevar a cabo la instalación del id para java y web developers vale también podríamos utilizar exclusivamente los desarrollos de java pero en este caso yo voy a preparar el entorno para usos de javascript y otras otros desarrollos web vale procedemos aquí le indicamos que ya lo recoge automáticamente dónde está el jdk instalado y vamos a indicarle la ruta en la que queremos que se lleve a cabo la instalación del eclipse me dice que no puedo acceder a esa carpeta dado que es exclusivamente lectura por lo tanto le voy a cambiar esta ruta y me dice también que no puedo llevar a cabo la instalación vale pues entonces ejecutar con privilegios de administrador vale muy bien volvemos al mismo sitio eso es aquí vamos a hacer este cambio yo lo voy a instalar en la carpeta eclipse y procedemos instalamos proceso arduo largo y complicado el de la instalación de java y eclipse a ver si termina y podemos ejecutar el entorno para ver cuál es la interfaz de bienvenida y los siguientes pasos bueno aprovecho para comentar que a la vez que instalamos el entorno va a ser necesario poder seleccionar un directorio de trabajo para este entorno el cual es conocido como workspace entonces en cuanto terminemos con la instalación de este entorno yo seleccionaré una ruta y configuraré ese directorio como el workspace para este para este tutorial de java y es donde voy a poder almacenar todos los proyectos y las clases contenidas a su vez dentro de esos proyectos que se va a permitir poder diferenciar diferentes ámbitos de trabajo o diferentes alternativas si vamos a trabajar en función de unas características de unos proyectos o de otros yo por ejemplo aquí lo que voy a hacer es configurar un workspace exclusivo para este para este tutorial aprovecho a deciros que si avanzáis en este y otros vídeos y os gusta el contenido me sería muy útil si os suscribís al canal me dais like a los vídeos y bueno faltaría más decir que cualquier comentario que escribáis en los vídeos sobre dudas preguntas que puedan surgir problemas o algún ejemplo de necesidad de ejercicios que que vayáis a necesitar estaré encantado de proporcionároslo bueno hemos alcanzado la instalación correcta del entorno vale y vamos a proceder a la ejecución vale genial este es el punto que os comentaba es el primer paso que requiere la ejecución del entorno de desarrollo y es que me solicita el directorio que va a utilizar como workspace yo en este caso no tengo ningún workspace creado entonces voy a proceder a crear un directorio exclusivamente para ello y por lo tanto voy a ir a profesional youtube java y aquí me voy a crear una carpeta que se va a llamar workspace vale perfecto seleccionamos esta carpeta y le decimos que sí que este workspace va a ser utilizado por defecto y que no me lo vuelva a preguntar cuidadito con esta opción porque puede que en vuestro caso no sea recomendable yo únicamente voy a utilizar este workspace no voy a estar cambiando a otros workspace y si cambio lo haré de manera manual por lo tanto le dejo establecido por defecto para que siempre que se ejecute eclipse se ejecute a través de ese workspace vale ahora sí se va a iniciar eclipse se va a iniciar la interfaz de bienvenida y procederemos a la primera visualización bueno lo como os comentaba esto es la interfaz de bienvenida no hay mucho que comentar de momento sobre sobre esta interfaz ya más adelante veremos todas las funcionalidades del entorno veremos las posibilidades que existen y procederemos a la realización tanto de de programas como de bug o algunas algunos complementos añadidos que nos puede permitir el entorno sí que la voy a cerrar para que podáis visualizar que bueno este sería la interfaz principal vale en la establecida por defecto para para el ámbito de java y que se organiza digámoslo así en cuatro zonas principales vale esta barra vertical izquierda que es el explorador de clases y de proyectos la zona central que es el editor de código una zona a la derecha donde vamos a poder utilizar distintas herramientas de seguimiento de marcado y por último la barra inferior donde trabajaremos desde la consola hasta marcadores de warnings o de errores de código etcétera y bueno aquí termina este primer vídeo como os comentaba antes si os resulta interesante se os agradecería que os suscribáis que me deis likes y que pongáis en comentarios aquellas dudas o aquellos problemas que os puedan surgir a partir del siguiente vídeo en el podremos trabajar con la creación de proyectos la creación de clases que van a ir integradas en cada uno de estos proyectos y ya palparemos en lo que es el código java como tal antes de proceder con con siguientes vídeos así que hasta el siguiente vídeo hasta luego y Gracias.